Lo que ustedes dicen, la situación se ha amesetado en cuanto a cómo será la cuarentena en esta fase siguiente. Será la misma fase, será la continuidad de lo que estamos viviendo en los últimos 15 días. Lo cierto y lo concreto es que seguramente mañana, desde el mediodía, lo que hará el presidente Alberto Fernández será un fuerte llamamiento a la responsabilidad individual. Porque hoy, en la reunión del presidente con el grupo de infectólogos que lo asesora del Comité de Expertos, había muchísima preocupación acerca del crecimiento exponencial de los contagios que ocurren en reuniones y en eventos sociales en el AMBA. Por eso habrá mucho énfasis y mucha contundencia otra vez, teniendo en cuenta que no hay margen político, social ni económico para ir para atrás. Por eso la situación, por lo menos en los próximos 15 días, seguirá igual. Claro, y en este contexto, Guillermo, que describís con los otros factores en danza, esta situación de tener que afrontar una etapa donde estamos por transitar, o por lo menos eso creen los expertos, el pico de la enfermedad, y que al mismo tiempo haya que convivir con el problema tratando de volver a las fuentes de todo, que son los cuidados personales y, de alguna manera, la disciplina a la hora de relacionarnos en lo que sea, en el trabajo o en los encuentros. Guille, antes de sumarlo, Reinaldo, 11.30 están citados, se sabe si es en vivo, se sabe si hay conferencia, ¿alguna definición o todavía no? En principio será en vivo y con presencia de los periodistas, pero en última instancia siempre y a última hora define el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, así que habrá que esperar a ver qué ocurre mañana en la mañana. Bien, gracias. Insistimos, lo sumamos a Reinaldo, en esto de la investigación epidemiológica. ¿Qué se determinó? Que imagino que será rey el eje del discurso de mañana. No se junten. Cuando empiezan a preguntarle a la gente en los nuevos casos y empiezan a trazar cuántas personas la vieron, empiezan a ver que hay reuniones y que ahí estaría el gran foco de preocupación actual. En una ciudad de Buenos Aires que, insistimos, sigue todavía con su RO, su índice de contagio, estabilizado en 1.0305, Rey. Eso no ha cambiado. No, eso no ha cambiado, pero sí registran en la ciudad que evidentemente el mes de agosto va a ser muy duro y si bien efectivamente es así, la situación de contagios se está dando más por reuniones sociales o intrafamiliares que por otra cosa, que por cierto violan la cuarentena, ven también que los protocolos en los comercios que han ido abriendo se cumplen con bastante rigor. Ese es el argumento central que usó el gobierno de la ciudad para no volver para atrás, porque en algún momento se habló de volver para atrás. Esto no estuvo fuera de la discusión y además porque el presidente no solo está muy preocupado sobre el AMBA, sino también sobre lo que está pasando en algunas provincias. Hoy si revisamos la lista de casos es muy impactante. Jujuy sumó 161, hay 50 en Santa Fe, 90 y pico en Córdoba, Tucumán también aparentemente con circulación. Es decir, empieza a haber una suerte de generalización de brotes y obviamente la preocupación es grande, pero en principio, sobre todo para el AMBA, creen que el problema central no está en los comercios o en las industrias que abrieron. Pero es muy buena, a ver, esa conclusión era una inconclusión, tal vez Reinaldo, corregime si no lo ves igual, Cris. Era una conclusión que hace un mes era imposible de alcanzar. Es decir, a ver, restringiste muchísimo el transporte público, la gente se cuida mucho en la calle, cuando va el comerciante que no quiere volver atrás, que la sufrió, cuida, o sea que no está ahí, en esa vida comercial y real, el mayor foco actual, sino que empiezan a ver que es parte de algunas pequeñas o muchas transgresiones, unos descuidos que llevan, que cuando se hace el análisis epidemiológico dicen, ¿cómo que te juntaste con más personas? Y que obviamente está en lo natural. El otro tema, claro, el otro tema es que a esta situación que es de la sociabilización natural, de las situaciones de las familias o lo que sea, tal vez no se le suma lo estricto de las distancias, de los cuidados personales, que tanto hicimos carne en situaciones públicas de otro tipo, es decir, en los trabajos o en el transporte público o caminando por la calle, que de pronto en un encuentro se olvidan como si en ese momento no hubiera peligro y lamentablemente es donde, de alguna manera, se termina contagiando uno con otro. Sabés que también se discute sobre cómo comunicar, ¿no? Hay posiciones bastante distintas también aquí, en el gobierno nacional son partidarios de ser más rigurosos en la comunicación, explicando a la población que de pronto ir a festejar un cumpleaños con los padres o ir a ver al abuelo para que vea al nieto puede generarle un riesgo altísimo que incluso lo puede conducir a la muerte. Y por el lado de la ciudad dicen, no asustemos más, porque en general ese tipo de comunicación lo único que hace es, al que tiene miedo, darle más miedo y al que no le importa no generarle ningún efecto. Y usan el ejemplo de la publicidad que se hace para los fumadores. Pero bueno, ahí también hay una diferencia que todavía no se terminó de zanjar, ¿no? Cómo tratar de concientizar, si es por la convicción o es también alertando con una comunicación más dura. Lo sumamos al doc. Cris aportaba recién un poco la clave, ¿no? Que no importa en qué circunstancia, la distancia, el barbijo, la medida de prevención, la tenemos que mantener. Que hacer carne también en el momento en que no hay nadie vigilando, por decirlo de alguna manera. Rodi, Cris, yo quería adherir a lo que decía recién Reinaldo en este sentido. ¿Qué es lo que vemos los médicos todos los días? Bueno, primero, y uno, hay que combatir el miedo con conocimiento. Es decir, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, el miedo disminuye. Pero quiero corroborar algo que decía Reinaldo. Cuando te encontrás con alguien que es PCR positivo y le preguntás, porque tenés que hacer el interrogatorio para ver el nexo epidemiológico, y le preguntás con quién estuviste, dónde trabajás, y en general no es en el trabajo. Esta es la práctica que yo vivo y que cuando le pregunto a muchos colegas, viven lo mismo. En general no es en la fábrica, porque siguen los protocolos. En general, en general, no es en los negocios. Puede ser en el hospital eventualmente, porque el riesgo es mayor. Pero en general te dicen, ¿y por qué te lo dicen? Por miedo a que le pase a un amigo o un conocido. Entonces te dicen la verdad. Confiesan, totalmente. Entonces le decís, ¿con qué? No, sí, estuve el fin de semana con mi mamá, mi papá, qué sé yo, les tengo que avisar, por eso te lo dicen. Esto médicamente está corroborado. En la práctica diaria, primero lo vivo yo, pero hablando con muchos médicos, es el común denominador. En general, cuando se va a trabajar y se siguen los protocolos, la gente no se contagia. Cuando tiene PCR positivo, cuando tiene una línea de fiebre, ¿con quién estuviste en las últimas 48 horas? Y ¿sabés qué te dicen? Y no, sí, fui a la casa de mamá, de papá, estuve con gente, estuvimos trabajando juntos. Ese es el punto, no cabe ninguna duda. Por eso siempre insisto, las medidas de gobierno serán las que quieran, es todo correcto, lo podemos charlar, pero insisto, yo sé, de la conducta de cada uno depende el destino de todos, es una realidad, es una cuestión de responsabilidad. Y al miedo no, si uno más o menos hace lo correcto, no es cuestión de tener miedo, una cosa más, el miedo le gusta al virus, porque inmunodeprime. Totalmente. Gracias, Doc. Ya volvemos, Rey.